Muy buenas tardes, mi nombre es Sergio Fritz, soy escritor, soy investigador, dedicado específicamente a lo que dice relación con conocimiento esotérico, conocimiento espiritual de los pueblos, especialmente todo aquello que se vincula a la brujería y la magia chilena, por un lado, pero también con investigaciones y con publicaciones en torno a los templarios, a los cátaros, al hermetismo y la alquimia, también la simbología, también charlas, ponencias y talleres y cursos al respecto. En esta ocasión quisiera hablar sobre un tema que me parece muy curioso, que solamente se plantee, el hecho de la pregunta, me llama la atención porque en una etapa normal de la civilización o de la cultura o de la humanidad, como quieran llamarle, no debiera hacerse. Si los principios doctrinales estuvieran sumamente claros, el conocimiento principal, es decir, de los principios, fuera manifiesto en la mayoría de las personas o al menos en las personas que dirigen al resto, porque esto siempre ha ocurrido, siempre van a haber personas que detenten una autoridad, una autoridad que sea proveniente de lo habitual o proveniente de un Estado o proveniente de un mero acuerdo o de una aristocracia o como quieran llamarla, no debiera haberse planteado una pregunta así. ¿Cuál es la pregunta? Bueno, la pregunta que da origen a este video y que es el título de este pequeño programa. Es decir, ¿cuál es la necesidad del esoterismo? El esoterismo, ya lo hemos visto en algún video previo en este canal, tiene que ver con la doctrina, la enseñanza esencial, central de una tradición formal. Todas las tradiciones válidas tienen un aspecto esotérico. Muchas veces se manifiesta como ciertos grupos dentro del grupo grande, como un subgrupo podríamos decir. Y así hemos visto, por ejemplo, que dentro del mundo cristiano, por ejemplo, eran especialmente los alquimistas quienes detentaban el conocimiento esotérico. Dentro del mundo islámico, dentro del mundo islámico, los sufíes, por ejemplo, dentro del budismo, cierta escuela, y así sucesivamente en el chamanismo, el chamán, por ejemplo. Ahora, lo esotérico entonces tiene que ver con la sustancia o la esencia principal y principial, no con cualquier cosa. Y dada la misma naturaleza de lo que es esotérico, dada la naturaleza de aquella, es que nosotros vamos a entender cómo funciona. Pues no se trata, como muchas personas hoy día creen, en el tema segregacionista per se, o de un tema exclusivista per se, una especie de discriminación negativa. No se trata de aquello, sino tiene que ver como lo digo y lo insisto, tiene que ver con la naturaleza misma de las cosas. Entonces, ¿cómo se explica esto? Hay ciertas enseñanzas que, dada su naturaleza, no pueden ser para todos. Y eso incluso en beneficio de esos que no tienen ese conocimiento. Esto nos puede parecer un trato paradójico, y a muchas personas yo sé que les molesta, dado toda esta marea actual de relativismo y de populismo incluso, podríamos decir. La razón, entonces, de que haya un conocimiento esotérico estriba en otro factor, estriba en la naturaleza misma de lo esotérico. Porque esto tiene que ser transmitido, tiene que ser entregado por personas, vamos a usar una terminología guioniana, cualificadas. Personas que detentan ese conocimiento verdaderamente. Por ejemplo, un maestro. Ahora, como señalé, y esto es importante, lo esotérico siempre, o el secreto, hasta que no lo dijo en algún momento, se protege a sí mismo. Entonces uno piensa, ¿por qué tendría que recurrirse a este lenguaje? ¿Por qué tendría que recurrirse al simbolismo? Por varias razones. Una de ellas, la que ya indiqué, que tiene que ver con la misma protección a las personas que no tienen ese conocimiento. Porque si lo tuvieran, podrían hacer un mal uso, que no solamente iría contra la tradición de donde viene ese esoterismo, sino también contra ellos mismos. Les haría un daño. Y eso es importante, ¿ya? Una de las razones. También tiene que ver con niveles intelectuales que no son para todos, ¿ya? Esto también puede parecer a ciertos grupos como discriminador. Pero la verdad tiene una lógica muy natural. Otra cosa es que quizás ciertas personas o ciertos grupos quieran arrogarse una especie de superioridad moral por aquello. Esa es cuestión. Eso puede ser totalmente censurable. Pero yo me refiero a una superioridad natural. Que tiene que ver con el conocimiento dado por estas cosas. Vamos a explicarlo mejor todavía para que no haya dudas de lo que significa el esoterismo y de por qué no es transmisible para todos. No es una enseñanza para todos. Bueno, la enseñanza para todos es lo exotérico. Es el exoterismo. Entonces, la respuesta es muy sencilla. La razón, en el fondo, de que hay una enseñanza privada para algunos, derivada de cuestiones espirituales, tiene la misma razón, por ejemplo, de que existe un conocimiento que es propio para personas, por ejemplo, que están en la universidad versus a los niños que, por ejemplo, acá en Chile están en segundo o tercero vacío. Si uno no tiene los elementos necesarios, la experiencia idónea, evidentemente no va a poder llegar a la universidad. Si uno no pasa toda la etapa que puede implicar, no sé, la edad infantil, la educación básica, etc., es muy difícil o casi imposible llegar a la universidad. Entonces, son años de preparación. En el exoterismo es exactamente igual. Entonces, si nosotros dijéramos, ¿por qué una persona que tiene, por ejemplo, 20 años, que hizo el colegio, el liceo, puede llegar a la universidad, y no alguien que tiene 10 años, es acaso esto negativo, es acaso discriminador? Nadie lo cuestiona. Nadie se atrevería a cuestionarlo porque parece demasiado obvio. Demasiado obvio que hay que cumplir ciertos pasos para llegar a la universidad. Sin embargo, se cuestiona cuando existen estas enseñanzas esotéricas. Porque hay un secretismo, ¿cierto?, que se nos está ocultando. Y ahí se ve algo totalmente negativo. Cuando es la misma razón y lógica. Y menciono el secretismo y el ocultismo en especial porque un gran error para la comprensión del esoterismo es justamente el ocultismo. Una cosa es que uno puede leer y encontrar cosas valiosas en autores ocultistas, como Elifán Levy, por ejemplo, Grilotti Ghibri, Papis, los autores que a ustedes les gusten. Y otra cosa muy distinta es entender lo que significa efectivamente ocultismo. Ha sido un gran error llamar al esoterismo ocultismo. Porque el ocultismo ya tiene una carga negativa de ocultar las cosas. De no querer mostrar las cosas. Da la impresión de una mirada muy egoísta. Entonces siento que el término ocultismo ha dañado mucho realmente lo que dice relación con las escuelas exotéricas. Las escuelas exotéricas son escuelas iniciantes. Ahora bien, algo importante para entender lo que es el esoterismo es el símbolo. El símbolo es el lenguaje por antonomasia del esoterismo. El símbolo es el lenguaje por antonomasia del esoterismo. Es la forma que podríamos decir que protege, que reviste el conocimiento esotérico. Esotérico se transmite a través muchas veces de símbolos. Es como el lenguaje idóneo. El lenguaje más apropiado para que se transmita lo esotérico. Porque apunta no al aspecto intelectual cerebral, sino al aspecto intelectual del corazón. O verdaderamente intelectual. Nosotros debiéramos hablar más del intelecto al referirnos a lo que dice relación con el sol del cuerpo, es decir, el corazón, versus la luna, que le llamamos intelecto, que es la mente, la razón. Ya son cosas diferentes. Pero vamos a clarificar y vamos a utilizar mejor el término de intelecto para referirnos a lo no discursivo, a lo no racional, al lenguaje lineal. No, eso no es intelectual realmente. Intelectual es lo que tiene que ver con lo intuitivo. Tiene que con el leerse a sí mismo, hacia adentro. Bueno, entonces, símbolos, por ejemplo, ya hemos hablado en otros videos sobre el símbolo. La importancia del símbolo es que expresa de una manera sumamente rica, sumamente diversa, sin agotar el sentido algo, por ejemplo. Entonces, ese es el lenguaje preponderante, el lenguaje más relevante del esoterismo. Ahora, el esoterismo está prácticamente en todas las tradiciones, dije válidas, no en un sentido tampoco como negativo, sino en un sentido de que pueden ser comprobables tradiciones que tienen lo que se llama en su firmo, por ejemplo, la Cilsila, una tradición. Ahora bien, también existen casos puntuales donde no está esta tradición y donde surgen autores, por ejemplo, esoterios. Pero esto es excepcional, por eso muchas veces los autores tradicionalistas especialmente, casi no lo tratan. Pero sepamos que existe. Y no lo tratan muchas veces porque alguien fácilmente podría rogarse el derecho de decir que yo estoy al margen quizás de esas tradiciones formales, pero yo sí tengo una enseñanza teórica y isiática. Solamente lo dice por ego, no por una veracidad. Pero hay casos en que sí. Y da la impresión, por ejemplo, el caso de Paracelso, que sí, él recibió un conocimiento directo de algo superior al humano. Llámenla angelical, divino. No lo sabemos a ciencia cierta, pero sin duda que lo percibió de algo no humano. Bueno, así opera lo esotérico y esa es la razón de ser de secreto que hay en cierta enseñanza y de por qué lo esotérico de alguna manera se protege, se cubre, tiene un lenguaje a veces complicado. No por una cuestión netamente segregacionista o peyorativa, nada que ver con eso, sino simplemente por la naturaleza de las enseñanzas. Porque muchas veces lo que se entrega, el conocimiento que se da, es un conocimiento que puede perjudicar a aquel que no está iniciado. Un caso típico, hoy día muchas veces se habla de despertar la Kundalini. Pero sabemos realmente lo que significa despertar la Kundalini. Lo que puede ocurrir si la despertamos. Entonces, por eso es importante muchas veces el maestro, por eso es importante también el adherirse a una tradición y por eso uno esté fuera quizás de esas tradiciones, porque hoy día es muy difícil pertenecer a una tradición pura realmente. Uno tiene que forjarse también de manera muy sólida. Bueno, pero ese es un tema que vamos a hablar en otro momento, porque creo que también es relevante mostrar los caminos, podríamos decir que son metas tradicionales, que también son importantes y que tienen mucho sentido hoy día, cuando incluso las tradiciones formales han decaído y tienen aspectos francamente, no solo que sean modernos, sino francamente débiles y alejados de la espiritualidad y el conocimiento puro. Espero que les haya gustado este video, que hayan quedado más claras algunas cosas. Se pueden suscribir a mi canal, la idea es compartir ciertas ideas, ciertos conocimientos, para que en el fondo nos enriquezcamos con videos en YouTube, no solamente de las cosas más típicas, sino también con información que tiene que ver con literatura, con simbolismo, con espiritualidad, ¿ya? Así que agradecido. Si les gustó este video, denle un like y suscríbase a mi canal.